Maseca Maseca, ¿la de aquí de Mexicali? Por eso estoy aquí Ah, ok, ¿trabaja tu papá? Sí Ok, ok, ok ¿Y qué miraste adentro? ¿Qué miras? Platícanos Bueno, yo fui a la harinera que está ubicada en Creo que es en el Estado de México Y pues está muy padre ahí porque Básicamente tienen un montón de trabajadores Están los analistas, gerentes Y los analistas básicamente checan el nivel de pH en la harina Y los niveles de agua, sal y esas cosas Mi papá ya me ha explicado varias veces pero pues como que no le entiendo Ven la colorimetría en la harina Este, y nos muestran cómo se hacen los sacos desde el cero Cómo los van a imprimir, cómo los cosen, cómo meten la harina Y muestran los mulinos Cómo es muy ruidosa la planta Pero está bien padre, a mí me gusta Cada negocio tiene su área de producción y es diferente, ¿no? De acuerdo a sus necesidades Y de acuerdo a lo que están produciendo, ¿no? Y de acuerdo al espacio que tienen, o sea No hay o nunca va a haber una igual Aunque se dediquen a lo mismo Pero sí, pues a cada quien es diferente ¿Alguien iba a comentar algo? Aparte de la compañera Yo, profe Ah, perdón Dilo tú, Juan Dilo tú, Juan No, no, te voy a dejar de comentar, perdón Perdón Bueno Ajá Ah, es que yo iba a decir que pues Yo, por ejemplo, yo nunca he entrado a Pues a un A la cocina de un restaurante Pero pues me puedo dar una idea De cómo se ve pues a través de De Pues prácticamente de los programas que Que se han mostrado Incluso en películas Este, no sé, por ejemplo En Ratatouille En Cake Boss En En esa clase de programas Pues se muestra cómo Cómo es Así que Yo me doy una idea de cómo puede Pues estar distribuida Esa área de producción No, y si te fijas Ah Eh Es también un área de producción Porque están transformando una materia prima Hay un área Hay un lugar para cada herramienta O sea Es a lo que voy Actualmente Cuando Uno de estos negocios Se crea Se tienen que dar de alta Y es donde ponen todos los tipos de áreas que tienen Y esa es como el área de producción en la cocina Y el área de producción de la cocina Tiene ciertos requerimientos Que es un extintor Que es una salida de emergencia O sea Son muchas cosas pues Pero sigue siendo un área de producción Dime Campas ¿Tú qué ibas a decir? Eh Iba a preguntar Eh Por ejemplo Teletón Es una empresa ¿Teletón? Ajá Teletón es una organización sin fines de lucro Es una empresa entonces Ah no Es una organización sin fines de lucro ¿Y por qué lo? Bueno Perdón ¿Por qué te ríes? Es que Lo que iba a preguntar era Que si hay alguna empresa Que no busca Ganancias Las organizaciones Sin fines de lucro Pero no hay ninguna empresa Pero no están registradas como una empresa No Ok Que triste ¿Por qué? Es que yo pensé que iban a ser Empresas No 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 Porque realmente la empresa Eh Si no está buscando percibir una ganancia Voy contigo Cristal Eh ¿Cómo se va a mantener? Si no tiene una ganancia ¿Cómo la va a pagar a sus empleados? ¿Cómo va a tener ganancias? ¿Cómo va a pagar a proveedores? ¿Clientes? O sea ¿Cómo se va a mantener? ¿No? Tiene que ser una Una empresa siempre tiene que buscar ganancias Dime Cristal Yo iba a decir que tampoco he entrado nunca a una cocina Pero Perdón He entrado a Furukawa Porque mi papá trabajó ahí Ah También Eh Nos llevaron a una excursión En mi primaria A donde hacían la leche mu Que antes era muy popular Uh Y también He ido a bimbo Creo que todo el mundo ha ido a bimbo Que supongo que era bimbo Porque todo el mundo ha ido a bimbo Yo nunca he entrado a bimbo Sí, claro que sí Cuenta bimbo Nunca he ido a bimbo Pues yo tampoco Salí Un pan Un pan Y que platícanos ¿Cómo era bimbo por adentro? Pues había como una ¿Cómo se dice? Una cinta Que se mueve en eso Gigante, gigante, gigante Donde estaban un montón de pingüinos Me acuerdo perfectamente que eran pingüinos Y después Había unas máquinas plateadas gigantes Que no sé qué hacían Supongo que el pastel como tal Y el relleno y todo eso Y nos llevaron a otra sección Que era de las donitas Es que las donitas se daban vuelta bien bonito Y no sé qué Y al final nos dejaron comer una Me acuerdo Me dio mucha risa Pero también mi tío trabajó ahí Cuando fui Y él Me decía que él se encargaba De que todo Que cierta sección Que era la de los panes Pero ¿Cuáles son esos panes? Son los roles, creo Que se encargaba De que toda la mayoría de ahí Funcionara como tal Que todos los empleados Hicieran el trabajo Y pues Eso es de lo que me acuerdo Porque fue en primaria Ok Ok Es que ya mucha gente Me dice Es que yo cuando fui a bimbo Bueno, pues ¿Qué hay en bimbo? O sea, ¿por qué los llevan a todos? Pero bueno Yo no, profe Es mi sueño frustrado Es tu sueño frustrado Y dice No hay cosas más importantes En la vida Que ir a bimbo No te preocupes ¿Y a la coca cofe? ¿O qué? Sueños más grandes que la bimbo Pues visitar la coca No 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 Después vas a aprender Que hay cosas más importantes O mejores Que ir a la coca O a la bimbo Profe Para un niño Ir a la bimbo Es un sueño ¿Por qué? Ey, pero la bimbo Está bien A mí De pequeño Espérame, Carlos ¿Por qué, Cristóbal? Es un sueño Ir a la bimbo Para un niño Ir a la bimbo Ajá ¿Por qué? ¿Por qué? Estando tan chiquito Viendo cómo hacen tus dulces Y así Todo lo que te gusta Y aparte huele un montón a pan Y aparte como estamos chiquitos Nos chequean Y por ejemplo A mi grupo Nos dejaron comer una donita Y Me Imagínese Qué tan bonito fue que Me acuerdo De eso A pesar de que De que fue hace un montón Así que Yo lamento mucho por Itzel Que no pude ir a la bimbo Mala onda, Itzel Mala onda Dime, Carlos Ah, que lo que iba diciendo De que Pues las veces que voy El bimbo Lo que me gusta Es el pan gratis Que te dan cuando acaban Ya Y también Y también A ver Es un olor que No siempre huelo Tanto pan Bueno De pequeño Que era gordito Pero Pero pues Pero igual Era una buena época Donde Donde mi mamá No sospechaba Que 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 podía mentir De que De que no estuve comiendo Comía chatarra Bueno En épocas donde La escuela Te decía Ey, vamos a la bimbo Y tú como que Sí Nomás porque En el principio Quería el pan gratis Muy bien Vamos a continuar Y el área De producción Pues tiene Diferentes áreas ¿No? Ingeniería de planta Ingeniería industrial Planeación y control Abastecimientos Fabricación Calidad Y como almaceno Mi producto Y vuelvo a lo mismo Muchachos En todas estas áreas Las tenemos En un negocio pequeño No solamente En una maquiladora En una industria grande Donde hay mucha gente O sea Todos lo hacemos A menor escala Pero los hacemos Todas estas actividades Porque si no No funciona El negocio Ahora La siguiente área Es el área De mercadotecnia Es donde nos encargamos De canalizar Bienes y servicios Que le lleguen Al consumidor O al cliente Que está pagando En las áreas De mercadotecnia Hay diferentes Áreas O actividades ¿No? Puede ser Presupuestos De mercado El empaque ¿Cómo voy a vender El producto? ¿Cómo voy a vender Este resistol Que uso En la escuela De mis hijos? Envases Etiquetas Marcas Precios De artículos De publicidad Y promoción Es un mundo Es un mundo Y Algunas de las áreas Dentro del departamento De mercadotecnia Investigación De mercados Mi favorita Por cierto Y es donde más He trabajado Planeación Planeación Y desarrollo Precio Distribución Y logística A grandes Empresas Aquí la ponen En pequeñas No tanto Depende ¿No? Ventas Comunicación ¿No? Dependiendo De la industria Es como pueden Jugar con Estas funciones Contabilidad Y finanzas Aquí Muchachos Pues es donde Se aprueba Todos los gastos Se controlan Todos los recursos Económicos De la empresa Aquí se registran En los libros Contables ¿Todos saben O han escuchado Que es un libro Contable? Básicamente Muchachos Es donde Adelante Itzel Es donde los negocios Llevan sus finanzas Así es Donde Tú llevas Tus gastos Tus ingresos Lo que vas ganando Y donde vas Controlando Tus finanzas Así es Actualmente Ya son en Excel O en algunos Muchos Programas Que venden Para llevar Tus finanzas También Se manejan Los créditos Préstamos Pago Y cobro Proveedores Y clientes Declaraciones De impuestos Y pues Inversiones De la empresa ¿No? Y en activos Financieros Que básicamente Es Que compro Si compro Una maquinaria Si compro Un nuevo Estufas Si compro Un camión O sea Tus activos Financieros ¿Dónde estás Invirtiendo Tu dinero? Y por último 1243 Y alcanzamos Celera Encargada A recursos Humanos Y administración Aquí es donde Definimos Cuánta gente Ocupamos Qué tipo De gente Ocupamos A qué horas La ocupamos Y muchachos Vuelvo a lo mismo No hay una fórmula Mágica Escrita Cada negocio O cada industria Es de acuerdo A sus Necesidades A los objetivos Si la taquería Ocupa El fin de semana Vende mil Dos mil tacos Pues cuánta gente Ocupa ¿No? Y yo creo que las grandes Dos mil tacos Me fui poquito Me fui bajo Si la maquiladora Ocupa sacar Mil piezas Dos mil piezas Pues cuánta gente Ocupa ¿No? Y El área De Recursos Humanos Bueno También administración ¿Qué funciones Hacen? Contratar Y emplear ¿Qué quiero decir? Lo contrato Y a dónde Lo llevo ¿No? ¿Qué va a ser? Capacitar Capacitar Muchachos Capacitaciones Clave ¿No? Sueldos Salarios ¿Cuánto voy a pagar? Relaciones laborales ¿Cómo es ¿Cómo es el ambiente De trabajo ¿No? Entre unos Otros Con su jefe Con distintos departamentos ¿Cómo se llevan? Servicios Pues servicios Y prestaciones Pues revisar La nómina Que los transportes Que el uniforme Etcétera ¿No? Higiene y seguridad Es donde yo no quisiera Trabajar ahorita Porque con el COVID Pobre gente Pues están tomando Temperaturas Son los responsables Del gel Son los responsables De que Se desinfecten Que se laven Las manos Un show Y por último Pues la planeación De recursos humanos ¿No? Como lo comentaba ¿Cuánta Gente Ocupo Para que funcione? Y eso Depende De cada negocio Eso depende Del dueño O del gerente O del director O del supervisor Cuánta gente Cuánta gente Ocupo ¿No? Cómo voy a calcular Cuánta gente Ocupo Pero bueno Muchachos Hemos acabado Voy a dejar el video Para mañana Si nadie tiene Alguna pregunta Duda Comentario Queja Cuestionamiento Nos vemos mañana Muchas gracias Que tenga buen día Profe Ustedes Gracias Su paciencia Son las 12.46 Les queda otra clase Y ya se van Gracias Profe Que le vaya bien Igualmente Disfrute su día Nos escuchamos Mañana Dale 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 Gracias. 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 Gracias.